A propósito, no hemos echado una porra a Tultepec. A ver, una, una porra a Tultepec. Una, dos, tres. No se oye nada. Bueno, así empieza, pues, aquí, este concurso de Grupo Músico Vocal. Aquí está el Grupo Remembranza y adelante. Esta es una canción del señor Celso Solano, de aquí de Tultepec. Y para Tultepec, esto que dice así, huya. A mi pueblo querido le quise cantar, y haciendo memoria, en resumen pude lograr una pequeña semblanza de esta comunidad que se llama Santa María Tultepec. Dice así, Santa María Tultepec. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!